El secretario distrital de Salud, Luis Fernando Castro, reportó en las últimas horas un nuevo caso de coronavirus en Barranca Bermeja. Se trata esta vez de un adulto mayor. El resultado se dio por las pruebas aleatorias que se toman a la población residente en este territorio. La anticipación será el éxito del manejo de la pandemia en Barranca Bermeja. En esta ocasión, producto de la búsqueda activa comunitaria el día lunes, hemos logrado identificar un nuevo caso confirmado positivo en Barranca Bermeja. Se trata de un ciudadano de 90 años que en este momento se encuentra aislado, estable y en unas aceptables condiciones de salud. Seguimos trabajando por la salud y bienestar de la comunidad de Barranca Bermeja. Y recuerden, cuidarnos es tarea de todos. Con esta información, el número de contagiados por el COVID-19 en el departamento de Santander ascienden a los 52, 8 de ellos activos en Barranca Bermeja.